Hola amigos, ¿qué tal? Yo muy bien, vi el miércoles el capítulo último de What If, Marvel Zombies y la verdad es que me gustó, bastante entretenido, pero quizás sea el más flojo de los 5 porque está muy bien, ve a los Vengadores como Zombies, mola mucho pero a veces se hace un poco pesado al principio está brutal, al inicio, pero al final y algunas cosas sobraba pero bueno, el capítulo quizás en este sube más crítico, pero le pongo un 8 que tampoco está mal, que nadie decepciona pero es que el capítulo anterior del Doctor Strange fue la leche pero bueno, es lo que pasa, cuando tiene la expectativa muy alta pues de vez en cuando pasa, te decepciona un poco pero el capítulo está muy bien, de hecho yo lo voy a volver a repetir varias veces más, porque quiero revisionar la serie no lo he visto más veces porque estaba con mi amigo Carlos, solo lo he visto una vez pero bueno, ya a partir de hoy lo veré un par de veces y otro día otras dos veces porque quiero hacer varios revisionados bueno, feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!